Para mañana martes 30 de mayo cielos con nubes y claros. Las temperaturas registrarán pocos cambios con máximas de 26 y mínimas de 19. El viento soplará del norte flojo con ráfagas máximas de 15 km por hora. En el mar componente norte fuerza 1 o 2 manejadilla marejada. La plaga mar será a las 11.17 y a las 23.30 y la baja mar a las 5.04 y a las 17.19. La plaga mar a las 5.04 y a las 17.19.